¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Eso! ¡A ver si se siente! ¡Vamos! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Andé, ándé, rápido! ¡Paya, por allá! ¡Paya, para allá! ¡Paya, para allá! ¡No! ¡Corre acá! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Paya, por allá! ¡Corre! ¡Centro! ¡Vamos! ¡Brinco, brinco! ¡Brinco! ¡Ay! Más arriba! Más ¡Una más arriba! ¡Brinca! Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros Es obede Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque hay duelo Quiero libertad Y aunque me haga daño Sobreviviré Sobreviviré